Bueno, esto es un lote de multiplicación de vicia y avena. Este es un potrero que se sembró, se empezó a sembrar el 2 de junio sobre un sorgo diferido, un sorgo granífero diferido y lo comíamos en parcela y a medida que salían las vacas, que eran 600 de recría, a medida que salían se sembraba con avena vicia. No tuvo más barbecho que ese, no tuvo aplicación de agroquímicos, no tuvo aplicación de fertilizante. Lo único que hicimos fue una desmalezada en las puntas de la avena para dar luz a la vicia que todavía no estaba viniendo hace 15 días y acá está. Acá vemos el sistema radicular de la avena, como el sistema en cabellera con las micorrisas generando estructura. Vemos también los nódulos de la vicia fijando nitrógeno activos por la leguemoglobina. Estoy metiendo y se puede ver la vicia me llega a la altura del pecho. ¡Suscríbete al canal!